Hola amigos, pues a través de sus comentarios he visto que muchos de ustedes se han estado quejando del por qué Jumex no había sacado una lata con ojo de halcón Había sido uno de los vengadores que habían dejado fuera, es el favorito de muchos y por eso es que les traigo en esta ocasión la lata perdida de ojo de halcón ¿Qué les parece? Ahí está la lata de Jumex con su tapiola y trae la imagen de Hawkeye ¿Pero qué creen? Pues resulta que no es real, es una lata hecha por mí personalizada Les di esta introducción solamente para que vean lata y a ver si a simple vista no notaban que estaba sobrepuesta la imagen Lo que les comentaba es cierto, muchos de ustedes se han quejado del por qué no había una lata de Hawkeye Son 15 latas, entonces yo tengo la intención de hacer 5 latas más personalizadas por mí con los diseños que yo quiera Y voy a incluir otra imagen de visión porque nada más hay una figura de visión en las latas y me gustó mucho el personaje Voy a hacer la bruja escarlata, voy a hacer 2 de Hawkeye Y pues les platico que tomé las medidas de esta lata Voy a quitarle un poquito el zoom porque no se vea detalle Tomé las medidas exactas pero al momento de ir a imprimir la imagen por más que les insistí que no me movieran los tamaños Me di cuenta de que si movieron los tamaños Entonces esta imagen fue sobrepuesta únicamente para que vieran la idea que tengo Y como se vería más o menos la lata Pero si se fijan aquí esto debería ir un poquito más arriba Aquí está el marco gris No alcanzó a cubrir ese marco gris Aquí estoy dejando una parte amarilla Debajo está la figura de Iron Man Y abajo también queda una parte roja Le quitaron un poco de todos los lados Y eso hace que la imagen no quede pues embonada perfectamente En donde debe de ir la imagen del vengador Y si ustedes lo ven a detalle y de cerca Pues se ve obviamente que es una imagen sobrepuesta Les digo esto yo lo hice únicamente para hacer el video Que se den una idea de como es la lata O como sería, como se vería Y lo que voy a hacer es quitar este sticker Esta calcamonía que yo imprimí Yo la diseñé también Y voy a volverlas a imprimir Ahora si ya con el tamaño que debe de hacer Para poder tener mis latas personalizadas De los vengadores Pero pues no sé que les parezca a ustedes Como se vea Voy a poner Ahorita me estoy tomando una del Capitán América Yo creo que No se ve tanta diferencia Si se pueden dar cuenta Vamos a poner otra De Thor Ahí está Si las ponemos juntas No se nota la diferencia Y al final de cuentas Yo para lo que quiero de latas Es para adornar Y yo creo que se va a ver muy bien Y muy original El tener mis propias Latas personalizadas Y pues debido a que me quedaron mal En el Ciber En donde imprimí Estas imágenes Para el concurso Que voy a hacer próximamente No sé cuándo Porque me insisten mucho Y ya les he dicho que No sé cuándo Posiblemente lo lance El próximo fin de semana Y tampoco se da detalle Los premios que voy a incluir Quiero incluir Todas mis estampas Que tengo De sabritas Aquí están Todos mis stickers Posiblemente de Un llavero Que tenga repetido Creo que el que tengo repetido Es el de Ultron De los de Wallah Tengo por ahí también Este Unos tunics Repetidos Entonces Estoy viendo a ver Que más les puedo dar Para que no sea algo muy sencillo Por eso me estoy tardando Y tampoco sé la dinámica No sé si vaya a ser una riff O como sea Pero bueno El punto es de que Como estas imágenes Que imprimí Las diseñé yo No me sirven Porque son un poquito más pequeñas Pues las voy a recortar Y se las voy a poner ahí Para que ustedes Les sirvan Como calcas Y las puedan tener Este Para adornar sus libretas O lo que ustedes quieran adornar Aquí ya les estoy mostrando Como van a ser los diseños De mis latas personalizadas Que ya cuando las tenga Completas Se las estaré mostrando Pues bueno amigos Espero que les haya gustado La idea Para que la tomen Para ustedes O para que esperen A que yo las adorne Ya por completo Y vean como quedan Dejenme sus comentarios A ver que opinan Espero que me den un like Y suscríbanse al canal Hasta luego